Tenemos entrevista exclusiva para Colombia de cantante J Balvin, pues el artista Anita y Gion celebran el éxito de Mágica, este video que se convirtió en el más visto del mundo. Esta canción que hace tres días hizo vibrar al auditorio de los premios Lo Nuestro, también revolucionó el mundo digital y el mismo día que su video oficial fue lanzado, se convirtió en el más visto del mundo con 25 millones de vistas, que en tres semanas se multiplicaron a 70. Ustedes dos comparten un objetivo y es hacer de la música urbana una música que no tenga fronteras. Cuando uno realmente siente que algo es bueno y no puede aportar a que se vaya a otro nivel, pues hay que hacerlo. Y con alianzas como estas, Anita, la artista número uno de Brasil, conquista de la mano del colombiano el resto del mundo y Balvin lidera las listas del país más grande de Sudamérica, donde el mercado no es tan fácil por su portugués natal. En Brasil, todos ven todo lo que Balvin hace por mí fuera de Brasil, entonces todo mi país está encantado con él por su generosidad, es la primera cosa. Después, sus canciones son muy exitosas, Jimsa, porque hicimos un remix en portugués. Mi gente, Downtown fue número uno en Brasil por más de un mes. Machica también está rompiendo. ¿Qué ha pasado contigo en Latinoamérica después de esta alianza? Ahora las personas están conociendo mi trabajo, no solo lo que canto con José, pero también lo que canto sola, lo que canto en portugués también. Y así mismo ocurrió con John, el artífice de Machica, el mega éxito de este trío. Yo era artista como por 10 años en Aruba con Eric Curaçao. Y después que conocí a José, a Yvaldo, todo cambió por Next Level. Machica está en su idioma, en papiamento. Porque ya él tenía la base de la canción hecha lista. Ya la tenía lista y cuando yo la escuché, yo digo, yo quiero ser parte de esa canción. Anita y Balvin son líderes. La artista es en Brasil la persona con el mayor número de seguidores en las redes sociales. Yo intento siempre hablar acerca de las mujeres, porque cuando empecé eran muchos hombres y pocas mujeres cantando. Entonces yo siempre hablaba acerca de empoderamiento, que mujeres pueden hacer todo lo que quieren, que pueden malar, pueden ser sexys, pueden no ser, pueden ser lo que quisieran y tienen que ser respetadas por esto. Las redes tienen un poder muy grande y hace unos días se volvió viral el tema de la depresión tuya, el video que pusiste y todo esto. ¿Cómo está tu estado de salud ahora? Yo creo que mejor no puedo estar, pero sí es bueno dejar claro a las personas que necesitan ayuda, que no están solas y que ese mito y ese tabú de la psiquiatría, de que están locos, pues hay que dejarlo porque hay que ayudarse. Pero, ¿qué puede deprimir a un hombre que lo tiene todo en la vida? Nada, lo que pasa es que hay una cosa que es la parte química, es que las personas a veces confunden la tristeza con la depresión. Nada me pone depresivo porque sí, nada. Y con este estado anímico y una meta fijada lanzará su nuevo disco. El sonido es diferente, creo que este nuevo álbum va a marcar una historia de la música latina en dos porque sé que el mundo va a entender cada vez más mi propósito dentro de la música. ¡Gracias!